Ya lo tenemos en línea a Francisco Paco Durañona, diputado del Frente de Todos. Paco, Mariano Gandini, Juan Martín Domínguez de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien, Paco. Bueno, queríamos charlar un poco sobre cómo está el armado político del Frente de Todos de cara a las elecciones que se vienen en pocos meses, porque ya arrancó el año electoral, estamos en víspera de unas prontas elecciones. ¿Cómo está el Frente de Todos armándose? Sí, es una pregunta difícil, pero obviamente que no le vamos a escapar a la respuesta, pero es importante reconocer que estamos atravesando un momento complicado en la vida de la Argentina y en el mundo entero, con mucha incertidumbre respecto a la situación de la pandemia y cómo va a ser el avance en la vacunación, en los tiempos, en las distintas franjas etarias, principalmente los mayores de 60 años, qué va a pasar con la supuesta segunda ola o rebrote, cuándo vamos a poder dar vuelta a la página, qué puede suceder con estas nuevas cepas que andan dando vueltas. Entonces, frente a eso, hablar sobre cuestiones electorales se hace muy difícil realmente, porque el pueblo tiene puesta la cabeza en estas cuestiones, ¿no? Pero por supuesto que nosotros entendemos que todo esto se resuelve con políticas públicas, es decir, con política, con Estado y con discusión de los modelos en pugna sobre cómo tiene que encararse esta pandemia y hay una diferencia muy sustancial entre el modelo que hoy gobierna la Argentina y la provincia de Buenos Aires y es que llevaron adelante el macrismo hasta el 2019 y que lo proponen diariamente, como por ejemplo cuando la titular del PRO, Patricia Bullrich, habla de mercantilizar la vacuna, que dependa de la capacidad adquisitiva o de las posibilidades de la gente de poder adquirirla y no que sea un programa estratégico y garantizado y público y gratuito por el Estado. Con lo cual, sí, hay que también pensar en términos electorales, pero creo que fundamentalmente desde este aspecto, ¿no? Cómo seguir transitando esta situación de pandemia en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo cómo resolver problemas estructurales que nos aquejan, que fueron muy pronunciados durante el gobierno anterior y que además vienen de arrastre y eso hay que poder resolverlo. Y para eso, Paco, ¿es importante la figura de Máximo Kirchner como futuro candidato dentro del PJ bonaerense? Pensándolo en todo esto que remarcás de lo que es necesario. ¿La figura de Máximo viene a darle un poco de volumen político a todo eso? Personalmente tengo mucha expectativa en que así sea, ¿no? El peronismo a nivel nacional, pero principalmente el peronismo en la provincia de Buenos Aires, si bien hay que reconocer que a partir de Nesbión y del rescate, porque fue un rescate que han hecho José Luis Gioja en el orden nacional y muchos intendentes en el orden provincial, encabezado por Gustavo Menéndez y por Fernando Gray, salvaron el partido de una así confirmada intervención, ¿no? Que venía muy fuerte, que era parte de la persecución del macrismo al peronismo, quedarse con nuestro partido. Pero la verdad es que no hubo ámbitos de debate, de discusión, y ahí muchos te van a decir que el peronismo es movimentista y que los debates son hacia afuera, no utilizar la herramienta partidaria para más que las elecciones. Yo la verdad que creo que se vive una Argentina y un mundo diferente, los partidos políticos son una herramienta constitucional, y en ese sentido me parece muy bueno que Alberto, que es el presidente de la nación, presidente a partir de una coalición muy amplia que nos permitió ganar y nos permite gobernar a partir de la diversidad, se ponga al frente del partido a nivel nacional, y lo mismo Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que desde mi punto de vista como hombre y dirigente del interior, como referente del movimiento Arraigo, que pensamos es fundamental que la Argentina promueva políticas públicas y orientación hacia el federalismo, hacia el desarrollo de los territorios, a garantizar Arraigo. Máximo Kirchner representa muy bien eso, porque tiene la experiencia de haber acompañado gestiones del interior más profundo de la Argentina, o más astral, como ha sido Río Gallegos, como ha sido la provincia de Santa Cruz, ha caminado pueblo por pueblo de la provincia de Santa Cruz y también la provincia de Buenos Aires, y me parece que todo eso lo va a poner en juego en su conducción del peronismo bonaerense. Así que definitivamente eso como expectativa puede llegar a ser un envío muy importante para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita y para salir exitosamente de esta pandemia. Cuando hablas de federalismo me das pie para la pregunta que se me viene a la mente con un tema que creo que va a dar que hablar y mucho ya está en los medios y es un tema más que importante para la provincia de Buenos Aires, pero también para el país en general, y es sobre la hidrovía. Y eso te quería consultar. ¿Debe ser concesionada nuevamente o manejada por el Estado? ¿Qué crees? Mirá, yo como peronista, siendo que una de las cuestiones más sustanciales, más características que pintan de cuerpo entero nuestro movimiento, justamente tuvo que ver con el Estado haciéndose cargo de los ejes centrales y estratégicos de desarrollo de nuestro país. Ferrocarriles, aeronavegación, flota mercante, la energía, la producción de alimentos, el control del comercio exterior, y tantas otras cosas más que no viene al caso de enumerar, pero sí son muy buenos ejemplos para describir que el peronismo siempre ha optado por un Estado muy presente en la cuestión de los ejes centrales de desarrollo de nuestro país hacia adentro y también como rol geopolítico, que por supuesto tiene que ser una prioridad para nuestro país dentro de nuestra región y en las situaciones que se está viviendo hoy a nivel internacional, que el juego realmente está muy interesante y Argentina produce dos de los rubros más demandados por el mundo actualmente y por los 20, 30 años con energía, los alimentos, además de minerales como el agua. Bueno, a ver, te estoy perdiendo un poquito. Ahí te recuperé. ¿Y qué opinás sobre el decreto? Porque esto, ¿qué pasó? Hay un decreto que es el 949 que fue firmado por el actual Ministro de Transporte, Mario Meoni, y que fue rechazado por muchos sectores. A ver si lo perdimos. ¿Lo tenemos en línea? Lo perdimos. Bien, estábamos hablando con el Diputado Provincial Francisco Paco Durañona. ¿Ahí lo tenemos de vuelta? Ahí te escucho de vuelta. Ahí te tengo. No, te preguntaba, ¿qué opinás sobre el decreto 949 que fue firmado por el Ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, y es rechazado por muchos sectores dentro del Frente de Todos, porque lleva a una nueva concesión dentro de la hidrovía? ¿Se cortó? Bien, no, ya está, déjalo. Sí, ahí escucho, ¿eh? Ah, bueno, a ver, ¿estás? Ahí no escuchás, Paco. Hay un problema con la conexión y con la línea. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ah, bien. No, te preguntaba, Paco, sobre el decreto 949 firmado por Meoni, que es rechazado por muchos sectores del Frente de Todos porque lleva a una nueva concesión de la hidrovía. Sí, 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 por eso te decía como introducción la impronta que uno tiene respecto del rol del Estado. Por supuesto que nosotros apostamos con inteligencia, con el tiempo necesario, sin fanatismo, con la seriedad y profesionalismo que existe en la Argentina para llevar adelante una explotación o un aprovechamiento del sistema de navegación troncal que tiene la Argentina, es decir, el aprovechamiento de nuestras cuencas marítimas y fluviales para el desarrollo, para la producción, para el despliegue de una nueva marina mercante que hemos perdido, para el enriquecimiento y nacionalización de nuestros cuartos. Obviamente hay una cuestión de soberanía acá en discusión. Esto es un conflicto que viene desde la gesta de vuelta de Obligado, que generó que el propio San Martín entregara el sal de corvo a Rosa, diciendo que había sido tan o más importante que la Revolución de Mayo, aquella gesta de Obligado y todas las batallas que se dieron con posterioridad. Evidentemente ese conflicto no está resuelto aún y no lo va a estar hasta que el Estado no tome el toro por las asas. Yo creo profundamente en eso y somos muchos los compañeros que estamos discutiendo con mucha seriedad esta cuestión. Seguramente se necesite un tiempo más para que podamos determinar las condiciones del Estado para poder afrontar, por lo menos en una porción importante, tanto en la explotación del sistema troncal de navegación, como en la puesta en funcionamiento del canal Magdalena. Pero creo que se ha logrado mucho en estos meses a partir de poner el grito en el cielo y de plantear esta agenda. Se ha convocado al Consejo Federal, se ha puesto en marcha una unidad ejecutora para el canal Magdalena, una unidad ejecutora para el estudio del nuevo modelo de explotación del sistema troncal de navegación. Y bueno, ahora se están presentando propuestas, desde el Movimiento Arraigo estamos participando mucho en ese sentido. Esta semana vamos a tener un encuentro muy importante con muchos compañeros y compañeras del Puerto de la Plata, de organizaciones vinculadas con el desarrollo portuario, con la soberanía y con nuestra posición, que es la que estamos explicando ahora, para hacerlo sonar más fuerte todavía. Así que, bueno, veremos qué pasa, creemos que se ha avanzado bastante en estos últimos meses en ese sentido. Paco, millón de gracias por estos minutos con todo Provincial Radio, te tenemos que dejar porque se nos terminó el programa. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí lo teníamos al diputado provincial del Frente de Todos, Francisco Paco Durañona.